¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Snop, 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 snop Bring your camera Vengan a ver Va a comentar Automatic De que sentirás Te enseñaré Como hago yo Automatic, magic Irony, no déjase mírame a mí Don't say it and know that I got ya Minko Nantes, I'm pretty awesome Podría ser un problema, but it's like La magia que llevo Brilla demasiado Como en un espejo, el reflejo Mi yo auténtico Antes de hablarme Mírete No intentes pasarme Míreme Voy a enloquecer Perderé mi ser Os avisé, no os debo de ir For a magic Empujaré a todos Con mi magia eterna ¿Te guste o no? Siempre seguiré No pararé Tengo el valor Sin mirar atrás Nadie podrá parar Nuestro snap, snop, snop, snop Bring your camera Vengan a ver Pa' comentar Automatic Ven, yo sentirás Te enseñaré Cómo hago yo Automatic Y tú y te solas Una cada vez más fuerte Cuando tú me intentas ver Te mostraré ¿Quién es mejor? Automatic Es conmigo Pero yo sé For a magic Son mucho más fuerte Una de forma No me intentas ver Ya no garbage Voy a todo Na, 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 na For a magic Go more sun Mas figure de Na, 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 na Snap, 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 snap Snap, snap, snap Snap, snap, snap Trae tu cámara Ven conmigo, te mostraré No tengas miedo Te enseñaré como hago yo Como Magic, Magic